Hola, maestro Alderón Larache, presidente de la Fundación Santiago de Nuestros Ciudadanos y actual candidato a aconsejar por Santiago. Aquí estamos de la afuera donde estaba el mosaico que conmemoraba y saludaba al gran escritor, gran novelista Pedro de Medellín, explotado por la homofobia, por el terrorismo cultural. Lo que le hacemos llamado a las autoridades de cultura de este país y al alcalde de Santiago a recuperar este mosaico, pero darle otro lugar, un lugar en el centro de Santiago, en la estación Moneda, en el interior, protegido. Pedro de Medellín necesita ser recordado. Y no esto, que es parte de la destrucción, es parte de la homofobia que estamos viviendo los kilianos hoy día. No más homofobia, más libertad, más igualdad, más respeto y tolerancia.